¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a Cosas de Vázquez! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Un vídeo que, como os prometí en el anterior, íbamos a hablar de Jordan Poole y de Draymond Green. El tema de la sanción, el tema de la suspensión. ¿Por qué los Warriors no han sancionado a Draymond Green? ¿Por qué los Warriors han perdonado a Draymond Green pese a que éste le asestó un golpe directo, un derechazo digno de Mike Tyson a Jordan Poole? Muchos, muchos piensan que es porque Draymond Green es Draymond Green y si hubiera sido un jugador de segunda fila, obviamente no hubiera sido la sanción la misma. No hubiera sido solo una sanción económica, sino que también hubiera algo de suspensión, aunque se entregaran el opening day anillos. Independientemente de eso, muchos lo ven esto último como una excusa. Y hay otros que dicen y defienden la idea de que esto ha pasado así porque Jordan Poole no es un jugador hiper mega estrella, tipo Kevin Durant. La decisión de los Golden Exit Warriors de multar y no suspender a Draymond Green por golpear a Jordan Poole pues bueno, ha recibido muchas críticas. Muchos incluso lo compararon con la situación de Kevin Durant en 2018 cuando el equipo le impuso a Draymond Green una suspensión de un partido por gritarle a la Leiro Superestrella. O sea, tener en cuenta esto, por gritar a Kevin Durant, Draymond Green tuvo que cumplir un partido de suspensión, mientras que por golpear con un puñetazo directo a Jordan Poole, solo hay una multa económica, no hay suspensión, ni siquiera un solo partido. Efectivamente, pues bueno, muchos no podían entender la impactante diferencia en la forma en la que los Warriors manejaron ambos incidentes que involucraron a Green. Por su parte, el ex-head coach de la NBA, Jeff Van Gundy, ofreció una opinión interesante sobre el asunto, destacando la dura realidad que Poole no es Kevin Durant y que los Dubs solo están haciendo lo que creen que es el mejor curso de acción para la organización, es decir, la mejor decisión. Los Warriors no están dirigiendo una escuela de etiqueta y no están dirigiendo una escuela de moralidad, así que van a hacer lo que más les convenga para tratar de seguir ganando. Escuché a la gente decir, bueno, suspendieron a Raymond Green por gritarle a KD por un partido, ¿por qué harían uno menor aquí? Eso es porque Kevin Durant era más importante, más importante que Jordan Poole. Era un gran jugador y estaban tratando de hacer una jugada no solo para decirle a KD sobre su importancia, sino también para volverlo a firmar, a renovar a KD. Ven esta situación de manera diferente. Estas son situaciones difíciles porque no están tratando de hacer lo correcto para Poole, ni siquiera están tratando de darle una lección a Green, estás tratando de hacer lo mejor para tu equipo. Esto directamente va en relación a lo que yo os comenté, de que Draymond Green, os guste o no os guste, es muy importante para los Warriors y para que sigan ganando los Warriors, porque la última temporada, cuando Green estuvo lesionado, se notó, pero seguimos y luego desarrollo esta idea. Jeff Van Gundy, básicamente, pues bueno, se hizo eco del mismo sentimiento que Shannon Sharp tuvo antes, después de que los Warriors anunciaran el castigo de Draymond Green, y como enfatizó el miembro Hall of Fame del fútbol americano y de los Denver Broncos, ahora analista de Fox Sports, los Dubs básicamente demostraron que los sentimientos de Kevin Durant son más importantes que los golpes de Jordan Poole. Por si sirve de algo, pues bueno, se informó además que los Warriors decidieron no suspender a Green, por lo que os he dicho en el vídeo anterior, por el tema de que en el Opening Day se van a entregar los anillos, el título ganado contra Boston Celtics, y por lo tanto, pues bueno, quieren que Green esté ahí. Esto es lo que ha desvelado el Wognarowski, el periodista de la ESPN. Según las informaciones, pues bueno, Poole también dio su aprobación al asunto, aunque claramente lo que hicieron los Warriors es una mala decisión para muchos, y otros, pues bueno, habrán dicho que es inteligente desde el punto de vista colectivo. Pero es lo que os dije yo, es lo que os dije yo, al final los Warriors quieren jugar con Draymond Green porque saben que sin Draymond, y sin un jugador para suplir a Draymond Green, van a tener unos huecos que ya se originaron en el pasado cuando este estuvo lesionado, recordar que cuando Green no estaba por lesión, los Warriors pues perdieron alguna serie de partidos, Stephen Curry dijo que todos tenían que dar un paso hacia adelante, que todos tenían que mostrar pues que estaban comprometidos, más compromiso, más entrega, y todos esos agujeros, repito, se originaron por la ausencia de Draymond Green. Aunque no os guste, porque sé que muchos tenéis algo de inquina a Draymond Green, Green es muy importante, Green no es un jugador vistoso a los Stephen Curry o a los Craig Thompson, pero Green es un jugador importantísimo, capital en el esquema de Steve Kerr, hace un juego menos visual, pero es muy importante, es un jugador a lo Marcus Smart, es un jugador de barro, es un jugador que te hace trabajo sucio, pero que es muy importante, más de lo que llegáis a pensar muchos de vosotros. Entonces, al final tener en cuenta que los Warriors pueden ver la ausencia, la suspensión de Green como un tiro en el pie, a sí mismos, pueden ver la suspensión de Green como un punto débil que puede favorecer a los rivales contra los que se enfrenten, mientras dure esa hipotética suspensión que le podría haber caído a Draymond Green. Por eso, le han metido una multa económica y no una suspensión. Y luego, obviamente, es lógico el tema de que el golpe no es lo mismo que se lo dé a Jordan Poole, que a Stephen Curry, no es lo mismo que se lo dé, por ejemplo, a Kevin Durant que a Jordan Poole. No es lo mismo, para nada es lo mismo. Obviamente, tiene ciertas repercusiones que son diferentes. Jordan Poole, al parecer, no ha perdonado a Draymond Green, pero ha dado el visto bueno a esta decisión de los Warriors, también os digo. Aunque diga que no, yo creo que los Warriors lo iban a hacer, sí o sí. Pero tener en cuenta esto. Al final, también, con Kevin Durant yo creo que estaban más apoyados, obviamente no podemos comparar a Jordan Poole con Kevin Durant, pero obviamente el hecho de renovar a KD, preocuparse por KD, obviamente perder a KD que no renueve es más duro que que no renueve a Jordan Poole. Esto yo lo veo así, sé que algunos lo veréis de forma diferente, porque aquí ya también entramos en que se ha defendido también a Jordan Poole y se prefiere echar a Draymond Green por el tema de la edad. No confundáis que las prioridades de los Warriors a la hora de renovar sí que son Jordan Poole primero, Wiggins segundo y Draymond Green tercero. Esto no tiene que ver con prioridad a la hora de renovar. Tiene que ver con quién, a quién le asesta el golpe y a quién se dirige la ofensa. No es lo mismo Kevin Durant que Jordan Poole. Y no es lo mismo jugar sin Draymond Green que con Draymond Green. Y lo repito, pese a lo que muchos pensáis y pese a que muchos os pese esto que os voy a decir, Draymond Green es extremadamente importante en los Warriors. Siempre y cuando el equipo no tenga un suplente que juegue como Draymond Green o haga las labores de Draymond Green en pista, Draymond es insustituible. Siempre y cuando no tenga otra figura o como alternativa para hacer ese trabajo de barro que hace Draymond. Y ahora mismo no lo tiene. Y como no lo tiene, no quieren pegarse un tiro en el pie suspendiéndole a Draymond Green y por lo tanto creando unas dificultades al equipo en defensa o en ataque que pueden originar o pueden desembocar en derrotas. No quieren esto y por lo tanto no le suspenden por esto. Ha dicho Wugnarowski lo que ha dicho y obviamente muchos de vosotros al igual que yo lo vemos como una excusa. Yo sinceramente creo que si el golpe en vez de a Jordan Poole se lo mete a Kevin Durant, a Stephen Curry, a Clay Thompson, Draymond Green está suspendido. Yo lo veo así, sinceramente. Para mí eso de los anillos es una excusa. También os digo... Juega sin Draymond Green. A ver qué te pasa. Que es lo que no quieren. Es lo que no quieren. Y creo que la razón principal es esta. Esta y la que dice Jeff Van Gundy. La de que Draymond Green es muy bueno y es importante para los Warriors y por lo tanto no se van a pegar un tiro en el pie. Y la segunda que Jordan Poole no es Kevin Durant. ¡Es triste! ¡Es triste! Es... A muchos os puede indignar. Sí. Pero es la realidad. Es la realidad. No es lo mismo que Michael Jordan le pegue un puñetazo a Steve Kerr que Steve Kerr le pegue un puñetazo a Michael Jordan. No es lo mismo. No es lo mismo. Y me entendéis por dónde voy. Por lo tanto, no es lo mismo que Draymond Green aseste un golpe a Jordan Poole que le pegue un golpe a Kevin Durant. Simplemente os digo, fijaros. La manera de maniobrar de los Warriors fue esta. Por gritarle a Kevin Durant, por gritarle, le cayó un partido de suspensión a Draymond Green. Por pegar a Jordan Poole, y ya sabéis mi opinión de lo que opino de la agresión de Draymond Green. Por pegar a Jordan Poole no le ha caído ni un partido de suspensión. Pero por gritar a Kevin Durant sí. Por pegar no, por gritar sí. ¿Por qué? Draymond Green es importante, pero sobre todo porque Jordan Poole no es Kevin Durant. Like, subscribe, como siempre os digo. Comentarme aquí todo lo que penséis. No sé si opináis igual que Jeff Van Gundy. También si opináis igual que yo. Hacérmelo saber por la cajita de comentarios. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basket. ¡Maboy, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!